¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De dónde? ¿Cuándo te animaste a meterte en ese lío? En este momento no me puedo recordar cuándo, pero sí te puedo decirte que hace muchos años Agliberto Meléndez vino con una película, un pasaje de ida, a un cine mío. Y él andaba buscando el dueño del sitio y se encontró conmigo. Creía que yo era el portero. Y me preguntó varias veces por el dueño y me habló de una película que él tenía dominicana. Yo soy dominicano, yo soy nacido aquí en Santo Domingo. Yo me fui aquí cuando tenía cinco años con mi familia. Y Agliberto me habló sobre una película, sobre una experiencia del Regine Express. Y yo no lo creía en el público, la recepción del público aquí. So andamos por Broadway en Nueva York y le preguntamos a como a 15 gentes. De las 15 gentes como 10 sabían de la película. Y le presenté la película de él en un cine. Y una semana pasó y le presenté la película otra vez. Y llenamos dos cines como en 20 minutos. Bueno, eso me dejó saber que había personas, bastantes personas que podían apoyar y podían apoyar este producto. De ahí en adelante le presentamos la película. Uno o cuantos años después vino Nueva York. Yo era la persona clave que le localicé las películas de ellos en los cines nuestros. Y con eso yo me, detrás de algunos amigos y socios, yo me introduje en lo que era la producción de hacer una película. Muy bien. ¿Dónde más se ha estrenado Buscando un Sueño? Se exhibió en Nueva York con muchísimo éxito. Y también se exhibió en Puerto Rico con mucha aceptación. Aquí principalmente esperamos que pase la película de Nueva York y todos los otros que querían irse adelante de nosotros. Porque comprendían que esto se hace por estapa. Y no se debe de saturar un mercado tan joven. Y se debe de tratar de presentar la mejor calidad posible. Y nosotros esperamos que todo el mundo pasaba porque nos sentían cómodos en el producto nuestro, en lo que nosotros tenemos y en la presentación de la película. Muy bien, vamos a ver alguna de las escenas y hablar con algunos de los actores que participaron en Buscando un Sueño. Siga con Nancy. Yo tengo el placer de haber interpretado el papel de Teresa, la madre de Marcos, uno de los protagonistas de la película. El joven que va a Nueva York pretendiendo ser pelotero de grandes ligas. Y para mí es un placer trabajar en ese papel, en la película. Una, porque compartí con actores profesionales todo el equipo técnico. También mis compañeros dominicanos con los que tuve la oportunidad de compartir, Lidia Arisa, Víctor Checo. Y otra, por poder hacer el papel de una mujer dominicana, como tantas, que tiene hijos y que aunque tengan un cierto nivel social, como es el caso de esta familia, que vive en un campo dominicano, pero que tiene un cierto nivel, digamos clase media, campesina y que el joven tiene sus problemas primarios resueltos. Aún así, él quiere, tiene sus sueños y piensa que yéndose a Estados Unidos lo puede lograr más rápido. Poder hacer a esa mujer dominicana, pues para mí fue un placer. Yo pienso que con ese personaje y con los otros personajes de la película se puede identificar no solamente los dominicanos y las dominicanas, sino cualquier persona del mundo. Porque yo pienso que la migración es un tema mundial. Como leía yo en El Principito, el ser humano, el hombre, la mujer, no tienen raíces y por eso pueden emigrar, ir para allá, para acá. Y parece que eso es parte de nosotros, de los seres humanos. Ese deseo de buscar más allá de nuestras tierras quizá un mejor futuro, una mejor vida. Y piensa uno muchas veces que el problema está en su alrededor y que más allá del mar, más allá de las fronteras, las cosas están todas bien. Que en el único lugar que hay problemas es alrededor nuestro. Pero no siempre es así. A veces los que tenemos los problemas somos nosotros. Y a donde quiera que vamos, nos llevamos los problemas con nosotros. Yo pienso que un poco es de lo que trata la película, porque se ven personajes muy diferentes. Y se retrata muy bien lo que es la vida del latino, no solamente del dominicano. En una ciudad grande, multiracial, pero al mismo tiempo racista, como es Nueva York en los Estados Unidos. En una ciudad grande, multiracial, pero al mismo tiempo racista, como es Nueva York en los Estados Unidos. Buscando un sueño, la historia que lo estremecerá. Tú y yo, en Nueva York, resolvemos, mano. Eso sería lo último, mate. Salud. Salud, mano. Buscando un sueño. Bueno, yo pienso que buscando un sueño no tiene quizás un solo mensaje. Aunque haya un fuerte en ella, todos tenemos sueños. Y aquel que no sueña, que no piensa en lo que podría ser su futuro, en mejorar su vida, yo pienso que está casi muerto o próximo a su muerte. Y entonces, pues, de lo que trata, buscando un sueño, o sea, su mensaje es ese. Yo pienso que es válido que la gente busque su sueño, pero siempre por las vías mejores. Que no le haga daño a nadie, que él mismo no se haga daño, ni se ve involucrado en actos ilegales, no le haga daño a la sociedad tampoco. Entonces, siempre que se busque el sueño en ese sentido, yo pienso que uno tiene posibilidades de éxito. Muchas veces uno tampoco puede conseguir su sueño en el tiempo en que uno se lo propone y tiene que esperar un tiempecito más. Entonces, hay que saber tener el humor, la paciencia, para esperar un poco por el logro de ese sueño, o buscar otros caminos, y si de repente uno ve que el que está ahí no es el adecuado y propicio para uno conseguirlo. Es importantísimo, pienso que es importante que toda la familia dominicana pueda ver esta película buscando un sueño, porque pienso yo que el sueño de muchos dominicanos está muchas veces puesto en un viaje a Nueva York, a Estados Unidos, a Puerto Rico, que es lo que se tiene más cercano, que es lo que se ve como éxito de otros dominicanos que han salido y que regresan con apariencia de triunfadores. Y uno muchas veces no sabe el tipo de vida que esa gente está pasando por allá. Yo pienso que a la gente le va a servir mucho buscando un sueño y se van a sentir muy identificados con todo lo que pasa ahí. Mucha gente piensa que Nueva York es lo más grande que hay en la vida. Se tiran en Yola, cruzan la frontera, se tiran a ese gran sueño de llegar a Nueva York, pero no saben qué es, sin que supieran lo que es Nueva York. Y yo espero que toda la gente tenga la oportunidad de mirar esa película. Eso es realmente lo que es Nueva York y nosotros somos la gente que estamos aquí y estamos diciendo la verdad. Una de las razones por las cuales yo me interesé en el proyecto fue porque era una historia diferente y vista del punto de vista de nosotros aquí, la comunidad dominicana, yo creo una historia que podría marcar la diferencia en el cine dominicano. Recomiendo altamente que vean esta película, en realidad habla de toda y cada una de las familias, de sus preocupaciones, de sus momentos alegres, sus altas y sus bajas, pero es la pura realidad. ¡No se soltó! 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 ¡No se soltó porque hace muchos años que se hicieron intentos, claro, cortometrajes, películas muy cortitas que muchos dominicanos no conocen muy bien, pero últimamente pues ha habido como un despegue, el boom, digamos, del cine dominicano y últimamente estamos teniendo incluso hasta dos películas que se estrenan y más por años dominicanos, yo creo que eso es muy importante, es importante que los dominicanos apoyemos nuestro cine, aun cuando uno pueda quejarse de deficiencia por este y otro lado, pero lo que pasa es que lo comparamos siempre con el cine norteamericano que nos lleva 100 años ya de adelanto y muchos millones de dólares también de adelanto, claro, que esto y el éxito quizás de una película, el éxito económico de una película como Nueva York, pues incentiva mucho, ahora hay mucha gente incluso haciendo algunos largometrajes o videos largos hechos en técnica de video y se van a pasar por el cine, hay mucha discusión, si a eso se le puede llamar película o no, pero pienso que sí es importante que haya un desarrollo de lo que sería la industria y el cine dominicano, porque yo pienso que aquí está todo el talento, el recurso técnico y solamente tendríamos que tener productores, gente dispuesta a invertir en ese campo que es muy productivo, aquí vemos permanentemente varios cines con muchas películas norteamericanas y por qué no tratar nuestros temas dominicanos, incluso yo pienso que es una oportunidad de que Latinoamérica y que el mundo nos conozca a nosotros de manera diferente, que nosotros podamos exportar también nuestras costumbres, nuestras tradiciones y dar a conocer a la República Dominicana de una manera permanente y artística a través del cine, así que yo pienso que con los problemas que haya, con las deficiencias que pueda haber en comparación, como dije, con el cine norteamericano, hay que definitivamente apoyar a ese cine dominicano naciente, pero yo pienso que con mucha fuerza. Las cosas que más se ha elogiado buscando un sueño han sido su factura técnica, su fotografía, su edición, el sonido, que son cosas que decididamente están muy superiores a las otras películas que hemos hecho en República Dominicana. Bueno, yo tuve la suerte de participar en el casting que se hizo aquí en Dominicana, de Buscando un Sueño, dirigido por Elizabeth Ovalle, actriz y dramaturga dominicana, y bueno, la idea en principio era que el personaje de la madre de Marcos lo compartieran dos actrices, una cuando él era niño, que sería el papel que yo iba a hacer, y otra cuando está ya un poco más grandecito, digamos unos 10 años después, pero David Castillo, el director de fotografía, decidió, porque yo podía hacer en los dos momentos a esa mujer, porque 10 años realmente no son tantísimos, no hay tanto envejecimiento, y pues se decidió así, que es una de las cosas que la gente, que algunos críticos y eso han comentado, yo he oído del mismo papel de Lidia Ariza, que pasa lo mismo, ella es madre cuando Pepe tiene menos edad y después cuando está ya un jovencito, pero yo pienso que la gente no, 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 esos críticos no han pensado muy bien en que 10 años, aunque son notorios en cualquiera, pero tampoco es una cosa de que la gente se va a poner viejita, con el pelo blanco y arrugado, una mujer que pase desde que su hijo tiene 9 a 19 años, no tiene un cambio tan drástico, y entonces por eso fue posible con un poco de maquillaje, pues lograr esos efectos, mucha gente a veces quería ver a uno más bien. Y la película nuestra es una película con mucho más impacto, más fuerte, más cruda, y tiene mucho impacto, la gente es en la película, ellos cantan, lloran, bailan, hacen de todo. La película tiene un gran mensaje para el público dominicano, que es un mensaje antidroga, trabaja un punto de vista que a alguna gente quizás no le gusta. En el cine ellos quieren ver lo de Hollywood, Hollywood es plomo y todo lo que lleva, lo que trae. Y algunas veces el protagonista siempre no queda vivo con la muchacha al lado de él, dándole un beso. Algunas veces el lindo fallece, él no triunfa. ¿Y aquí quién fallece? Bueno. No lo puede decir. Hay que verla, pero es una película divertida, tratada con mucho cuidado. Nosotros trabajamos mucho, yo creo que nosotros subimos un poquito la barra del limbo, el criterio un poco, en lo que nosotros podemos lograr técnicamente en las actuaciones. El elenco era muy excelente, Magic One de Proyecto 1, Julie Carlo, Kamar de los Reyes, Víctor Checo, Basilio Nova. Hay muchas personas en el elenco que hacen la película bien fuerte. ¿Fue firmada enteramente en Nueva York o se firmó algo? No, se firmó aquí, se firmó en Boca Chica, Andrés, en el Eugenio Angelina, y también aquí en Santo Domingo se firmó la película. ¿En Nueva York no se firmó nada? Y también en Nueva York, escúchame. Sí, se firmó en Nueva York como cuatro semanas y pico. ¿Quién dirigió la película? La película era dirigida por varias personas. Joseph Medina era el principal, el primero, y era la idea de Joseph también. O sea, él escribió el libreto, el guión. Él y Freddy Vargas eran los que desarrollaron el guión. Son los guionistas de la película. Y Jaime Piña, que es dominicano, que trabaja aquí, radicado aquí en Nueva York, ayudó muchísimo también en la parte de la dirección. Y el cinematógrafo David Castillo también ayudó. Como era un proyecto de primeras para muchos de nosotros, nos acostamos en uno al otro. Y hasta donde uno podía llevar la pelota, el otro lo cargaba, hasta que terminamos la película. Yo principalmente, con Adrián Agramonte, diseñamos el sonido, la edición, y todo lo que es la banda sonera de la película. Es muy excelente. ¿Y desde qué edad tú vives en Nueva York? Desde cinco años. Uy, mi madre. Y ha estado ya por 37 años. Ay, ché, 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 ché. Todavía hablas español así como medio difícil. Sí, sí, pero I do speak English very well. A little. Sí, pero tú hablas inglés muy bien. Sí, el español, tú sabes, cuando yo llegué a los Estados Unidos, Nueva York, ahí no habían dominicanos. Ahí lo que habían eran puertorriqueños y negros norteamericanos, alemanes y lo demás. En los últimos 15 años han migrado este número de dominicanos. Sí, ahora hay un milloncito que se sepa. Sí, contado. O legales. Legal. Legal. Creo que debe haber mucho más. Parte del tema de la película es inmigración. Nosotros tuvimos un muchacho, Jamir Jiménez, un niño que actuó aquí. Y el mensaje de él, lo que él podía captar de la película, era que de Santo Domingo uno no tiene que salir a buscar un sueño o a realizar su sueño. Que con un buen esfuerzo, con una buena disciplina, ellos pueden lograr sus sueños aquí también. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo contigo, pero tampoco estoy de acuerdo con ese para Nueva York, porque Nueva York pasamos a pobres y pasamos trabajo cantidad. Bueno, pregúntale al Gomero que se ganó todo eso cuarto. Bueno, pero eso es uno de 8 millones. Somos 8 millones pasando trabajo contra uno que se ganó 45 millones. Fíjate, en estos días estuvo aquí Andy Dauager y dijo que de todo el continente americano, Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, solamente Argentina la comida es más cara que en este país. Se estima que en este país se necesitan 14 mil tululules para comer decentemente. 14 mil tululules. Pero, ¿qué tú piensas del dominicano que migra? Yo lo que quiero decir es, ¿cuánto vale un tululul de uno de esos que usted dice? 14 mil pesos. Está bien. Eso es más o menos, algunos mil dólares. Sí. Y tú sabes que con mil dólares tú te comes a Nueva York entero casi. Si va a un barrio dominicano, sí. Porque allá la comida es más barata que aquí. 20 veces. Eso ya es, estamos entrando en un área política porque el azúcar cuesta más aquí que en Nueva York cuando aquí se produce. Ah, los impuestos. Los impuestos. Yo no le puedo, usted sabe, entrar en esos temas, pero la comida aquí es buena y cara al mismo tiempo. Yo me sorprendo muchas veces como el costo. Y la gente aquí vive a un standard muy elevado. Mientras no se produce, ellos lo viven. Ellos gozan y bailan y beben. Para olvidar las penas. Entonces, por eso que la gente se va para Nueva York. ¿Qué tú piensas del dominicano que migra a Nueva York? Bueno, depende con qué propósito uno migra a Nueva York. Nueva York, y hay un poco de confusión, porque Nueva York no es los Estados Unidos. Ellos hay muchas más oportunidades afuera de Nueva York que dentro de Nueva York. En Nueva York ahora mismo hay un millón de dominicanos, pero hay un millón de rusos. Hay quizás medio millón de coreanos y japoneses. Y por ahí entra en todo, entra en todo el mundo. Que afuera, el dominicano es conocido como un excelente trabajador en los Estados Unidos, en Nueva York principalmente. Y yo creo que hay personas que van a Nueva York que son agrónomos. Tengo un excelente amigo, José Flores, que es un agrónomo. Esperamente él cae en Nueva York buscando agronomía o haciendo otros labores. Pero yo creo que si esa persona va a otra zona, quizás a la Florida, a Oregon, a California. En la Florida hay muchos latinos ya. Sí, sí. Y los cubanos no dejan entrar mucho a los otros latinos. Sí, pero... Ellos son los que tienen la papa ahí. Dímelo, yo viví en la Florida dos años. Pero están entrando sobre encima de ellos. Sí. Porque usted sabe que el dominicano es un individuo... Que se la busca. Que se la busca. Pero ha susistido aquí, imagínate. Si aquí uno suscite llevándoselo el diablo. Bueno, señores, usted tiene que ir a ver esta película, Buscando un sueño.